Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Aquí estoy otra vez con la tienda de las manualidades Que me ha enviado un montón de cosas preciosas que quiero compartir con todas y con todos Vamos a ver que futuros proyectos vais a ver en el canal en colaboración Ya sabéis con quién, con mi tienda favorita Y abrimos la caja y ¡voala! Explosión de cosas bonitas Voy enseñándolos uno a uno Sparkles De estampería blancos Son como trocitos de cristalitos así triturados y machacaditos Que tienen un brillo excepcional que con esta luz pues no sé si veis y apreciáis el brillo que tienen Pero es espectacular ¿Los vamos a usar? Sí, los vamos a usar en un proyecto Una roqueladora de bordes De bordes no, de esquina Es esta forma curva y es para encajar las fotografías Hacer tarjetitas, hacer los cortes y meter la foto por dentro Mejor la abro y os lo explico Allá vamos Supongamos que tenemos una foto de 10 por 15 Y queremos hacer un marquito para pegar la foto encima Sin pegamento Gracias a las ranuritas Cortamos un papel Medio centímetro más grande 10 y medio por 15 y medio Y nada, simplemente es meterlo y perforar las esquinas Mirad que bonito Te la redondea Y te hace el jueguín este Luego tiene aquí un depósito A ver Siempre soy muy patán para esto Ahí Que simplemente deslizando Pues eliminamos Las virutillas Y así Y este es el resultado Nos queda justo Para encajar la foto Por las ranuritas Meteríamos Meteríamos la foto por las ranuritas Como veis Mejor Lo recortáis un poco Más grande el marquito Porque si no queda Entra demasiado justo 11 por 16 ¿Vale? Un centímetro más grande En vez de 11 por 16 Y entonces esto Os entraría perfectamente Por las ranuras Mantenimiento Pues mirad He leído que aquí dice Que para Afilar este tipo de troqueladoras Cortar Aluminio ¿Vale? Con ella Y también Una hoja encerada Aluminio Y una hoja encerada Y así siempre La vamos a tener Bastante afiladita También me han enviado Flores Estas de Little Birdie Que me encantan En esta ocasión Me las han enviado En tonos rosas Y un poco asalmonado Me parecen Preciosas Estas flores Y luego De su propia marca De la tienda Las manualidades Estas que son Una monada Mirad Dos pistilos Son preciosas También Estos Este resina Me parece Este material Estas flores Así Para pintar Evidentemente Y estas más pequeñas Una grande Y otra pequeña Muy chulas A ver ¿Qué hago con ellas? Con mucho volumen Además Esta es muy gordita Flores Y más flores ¿Por qué tanta flor? Yo creo que es por esto Me han enviado Me han enviado Estas colecciones De Chao Vela Micro Cosmos Se llama Si notáis un cambio Es que tenía el micro lejos No me he dado cuenta A lo que iba Micro Cosmos Vamos a quitar Zoom Este es el Paper Pad Que tiene 12 papeles A doble cara 190 gramos Chao Vela De Italia Y luego Los patterns Los papeles extras básicos Así Por así llamarlos Voy a abrirlo Os pongo un poco Pase rápido Porque no quiero Que el vídeo Dure una hora Y vamos a ver Cómo son Yo os adelanto Que vamos a empezar Este mes de junio Con estos papeles Y nada En 15 días Veréis mi proyecto ¡Gracias! 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 Micro Cosmos Debo decir Que no hacen justicia Las portadas Al interior Es una explosión De colores Es muchísimo Más bonito Que para mí Que solo viendo La portada Me han sorprendido Muy muy gratamente Menos por la araña La araña no Me han enviado Eco Piel Esta si veis Arena Tostada No sé A ver qué color es Veis En mi de 33 Por 50 Y luego esta Que me parece Espectacular Porque parece tela No sé si en cámara Se llegará a apreciar La trama que tiene Pero es que parece tela De verdad Y es seco piel Esta es Verde claro Es un Para mí Es un verde Que tira un poco A verde A turquesa ¿Vale? Creo que me hace rayas No sé La colección De Minta y Papers Sun-tastic 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 Ya veis Verde agua O un turquesa Clarito Súper bonito Me encanta La paleta De colores Y me encanta Pues el La temática Marinera Guay Cactus Una moto Playa Ahora vamos a verla También me han enviado Este paquetito Con estas siluetas De DM Que claro Es una botella Un barquito Y un faro Y para terminar Por supuesto Cartón De 1,5 Que no falte Vamos a ver Cómo es la colección De Minta Que es ideal ¿No? Pensando en el veranito Y en fotos así Veraniegas Son A ver Tienen Me encanta Minta Porque tiene 240 gramos Son unos papeles Muy muy gruesos Y son 12 papeles A doble cara Y una hoja extra Con elementos Detrás de la portada Para recortarlos Por cierto Minta y Bacarola Sin Carola Minta y Papers Están hechos En Polonia Son un táctico Pues como Vamos ¡Gracias! y pues nada esta es la colección de minta y es muy bonita tiene algún diseño un poco grande pero bueno suele pasar mucho los papeles de minta y esta puerta me chifla y aquí está la carátula principal creo que estos papeles pues como ya habéis observado estos tonos le van estupendamente y los sparkes pues también nada más que muchísimas gracias a la tienda de las manualidades por enviarme cosas tan preciosas si os ha gustado alguno de estos productos recordad que los tenéis disponibles en la cajita de información os dejo los links directos a todos los productos que os he enseñado y nada os espero muy pronto en un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar el resultado de todo esto transformado en algo de scrapbooking besos cucos para todos y para todas uy que se me ha olvidado enseñaros lo más guay de la caja un pastelito si es que cuando somos golosas y nos gusta el chocolate pues lo somos muchas gracias ahora sí que sí me despido nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo adiós